¡Hey niños! ¡Vamos todos a cantar! Es el día de muertos y es muy especial Chico y Ronnie a festejar Con flores y calaveras por todo el lugar Y una fiesta alegre vamos a bailar Bien niños, busquemos un altar Y coloquemos ahí nuestra ofrenda Chico y Ronnie en el panteón están Un altar encuentran, qué bonito está Con flores y calaveras por todo el lugar Y en una fiesta alegre vamos a bailar ¡Oh sí! ¡Qué hermoso es recordar! ¡Qué hermoso es celebrar! Velas, retratos y un rico pan Celebra a los que amamos, qué hermoso es recordar Con flores y calaveras por todo el lugar Y en una fiesta alegre vamos a bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!